¿Y quién se quiere enamorar? ¿Quién se quiere enamorar en este portal? ¿Popotitos? ¿Sí? Vente para acá. ¡Popotitos! Me gusta tu vestido, qué bonita te ves. Gracias. Tu flechado. Quiere conquistar ese corazón. Y aquí está. ¡Leopard! ¿Leopard? ¡Leopard! Hola, Leopard. Bienvenido. Él sigue bailando. Y Leopard, ¿te gusta bailar? Mucho, me encanta, me encanta bailar. ¿Qué te gusta bailar? De todo, de todo. Me encanta la banda, me encanta la electrónica, la salsa, el pop, de todo. ¿Y tu género favorito cuál es? La banda. ¿También la tuya? Sí. Ok, te gusta la música regional mexicana, ¿te gusta la música regional mexicana, Pocotitos? Y la salsa me encanta, ¿no? Bueno. Sí. Oye, y dime, ¿qué tan caballeroso eres y cómo eres de caballerosa? ¿Cómo demuestra tu caballerosidad? Mi caballerosidad la demuestro en el momento en que fui educada por una dama. Entonces. Pero. Educado por una dama. Porque a mí me gusta que me abra la puerta del carro. Claro que sí. ¿Quién será caballeroso? Que me procuren, que me apapachen. Chilero. Eres una reina y te mereces eso y más. De hecho se llama reina. Sí, se llama reina y es una reinita. Compadre, honestamente, Popotitos es una chava que físicamente es muy guapa y por dentro también sí le trabaja mucho. ¿Qué es lo que más te gusta físicamente, Popotitos? Madre mía. Voy a ser honesto, lo que más me gusta es su forma de ser. Ella tiene una chispa interna. Pero físicamente, que digas, ¡ay, que sabroso! ¡Sus ojos! ¡Sabroso! Yo creo que toda está sabrosa. Bebesita. Bebé, 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 bebé. Yo quiero saber una cosa de la que no te guste de Popotitos. Debe de haber alguna, nadie es perfecto. Sí, sí, hay algo que no me gusta de Popotitos. ¿Qué? Que no anda conmigo. ¡Ah! 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 Amigo, tengo una preguntita. Dime. Ok. Siempre hay algo que te agobia, ¿qué es lo que más te estresaba de tu exnovia? ¡Voy, voy! Lo que a mí me agobia, que tenía mi exnovia, es que era muy seria y aburrida. ¡Ah! 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 ¿Qué piensas que Popotitos aún sigue pensando en su ex, Fernando? No es cierto, Lapisito. No es cierto. Yo creo que cada quien tiene su momento. Si anduvo con Fer y sigue pensando en Fer es porque hubo algo especial en él. Ahora. Voy a aclarar algo. Sí, claro. Obviamente, sí nos llevamos bien, seguimos teniendo contacto. Hemos trabajado juntos, seguimos, pero ya quedó en el pasado. Ya lo pasado, pasado. ¡Exacto! ¡Claro! 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 A ver, vamos a escuchar a mi príncipe de los sueños. Príncipe. El tarot revela para Popotitos que el amor y el hombre perfecto está más cerca de lo que ella piensa. ¡Ándale! ¡Juan Carlos Acosta! Así es. Este flechado viene con toda la actitud y me encanta que hayas podido reconocer cosas que no te gustan de Popotitos. Algo cierto es que nuestra pareja no siempre va a tener solo cosas buenas y debemos de ver esas áreas de oportunidad para que pueda crecer más. Así es. ¡Clamarás! A mi hermana Popotitos veo la bola de cristal que si decretas en esta luna nueva, éxito vas a tener en el amor. Te doy esta protección para que reviertas cualquier obstáculo. ¡Papotitos! 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 ¡Sí, lo voy a colgar ahí en mi recámara! ¡Levantamos portal! ¡Sí, obviamente! ¡Claro que sí, sí, sí! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Papotitos! ¡Claro que sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Fill 겁니다! ¡Papotitos! Okay... Ah, la verdad, soy comediante. Eres comediante. Sí. Y próximamente estamos por abrir un restaurante. ¡Órale! Pero de tacos. ¿Propotitos? Sí. De tacos. ¿Quieres una cita? Sí, claro que sí. Vámonos de cita. ¡Vámonos de cita! ¡Pues tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡De cita! Oigan, no se les olvide que mañana es viernes de vaciados. Oigan, y yo sigo andando. Gracias, 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 porque el abogado sigue sin presentarse. Ojalá y no venga hoy, oye. Yo digo que ya no vino. Es más, si ven, ya no lo dejen entrar allá los de seguridad, señores. Que ya es muy tarde. ¡Vámonos de cita, muchachones! ¡Vámonos de cita! ¡Vámonos de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!